de la semana, así que tome lápiz y papel para anotar las actividades y demás, porque como estamos en Pentecostés, ustedes saben que cada zona, cada diócesis está con su fiesta y con su vigilia de Pentecostés. Y también tenemos el taller de oración Lectio Divina, que va a ser el domingo 6 de mayo, de 3 de la tarde a 6 en la parroquia San José, como decía, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 300 pesos. Y seguimos señores con más, porque vienen más actividades, dice Corazón en Fuego, este encuentro diosesano, pues esto es, atención a los jóvenes, domingo 13 de mayo, esto en la capilla de San Carlos Borromeo La Romana, a las 8 de la mañana, ya ustedes saben, como bien hablaba, pues nuestro querido hermano Randy Claxton, para las invitaciones, ahí ustedes vieron, están viendo en pantalla también los predicadores. Así es, seguimos, la renovación carismática, Alba Pantaleón, el gran concierto, amor inagotable, eso será el 26 de mayo, a partir de las 7 de la noche. Mis hermanos, hay que darse cita, hay que apoyar, eso será en la Ola Magna de la UAS, 300 pesos de colaboración, ya yo tengo mis boletas, digo mis boletas, porque no es solo una, ya tenemos varios invitados, así que anímate y asiste a este gran concierto el 26 de mayo. Y seguimos con el taller Nuevo Orden Mundial, impartido por la hermana Juana de los Santos, en la Casa de la Renovación Carismática, con las canciones de Enrique Félix. Será el sábado 5 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gratis. Y como viene más, Seminario de Vida en el Espíritu Santo, inicia con la Eucaristía, esto es el 11, 12 y 13 de mayo a las 6 de la tarde, en la Capilla San Pedro, eso es en Engombe, para más información, llame al 809-850-8317. Así es, cuántas actividades, mis hermanos, los jueves, los jueves no se pueden perder, o la Asamblea Carismática Abba Padre, eso es, todos los jueves a partir de las 7 de la noche, en la Casa de la Renovación, a las 7.30 de la noche. Así que todos a darnos cita, allí se alaba, se canta, y sobre todo se invoca a la presencia del Espíritu Santo. Vean, déjame un chin, que viene más el equipo C de los Ríos Girasoles, invita al Seminario de Vida en el Espíritu Santo, también los días 4, 5 y 6 de mayo. Queridos hermanos, a las 5 de la tarde en la parroquia San Ezequiel Moreno. Bueno, y seguimos rumbo a Pentecostés, gran asamblea carismática zonal, esto es el miércoles 16 de mayo, a las 7.30 de la noche, el grupo de oración Unidos por el Amor, de verdad que la renovación tiene tantas actividades. Indiscutiblemente. Oye, recordar, escúseme. Y quiero recalcar algo, que el taller de Lectio Divina, que es el 5 de mayo, de 3 a 6 de la tarde, va a ser en la parroquia Corazón de Jesús. Excelente. Excelente. Los miércoles, aquí tenemos acompañamiento espiritual, lunes, martes y jueves, de 10 a 5. Previa cita, llamando al 809-548-7777. También ruso, aparte de esas actividades, tenemos otras. Sí, claro que sí. También en la Casa de la Renovación se imparten la clase de música, de canto, de instrumento, de danza y demás. Son la inscripción, 500 pesos mensual, 500 pesos también los sábados de 3 a 5 de la tarde en la Casa de la Renovación Carismática. También apoyo a nuestra librería, allá en la Casa de la Renovación, ahí usted va a encontrar todo tipo de libros, incluso muchos de los libros que no están en otra librería, ahí en la Casa de la Renovación también usted encuentra de todo. Alabanza no es solo televisión, no es solo revista, también es radio. Alabanza TV de 8, Alabanza Radio, perdón, de 8 a 9 de la noche todos los miércoles. Así que todos a sintonizar 105.3 FM. Soplaré los cuatro vientos en mi corazón en fuego. Ah, no, espérate, que no soy yo, que es Ana Mazueta. Bienvenida a esa gran joven de Espíritu Santo. Me encanta la canción, Ana. No es que te la quieran porque eso es ya la autoría tuya, pero tú sabes que los que estamos en la iglesia todos queremos cantar aunque sea en el barrio. Ana, ¿y de qué parroquia viene? Pues, para empezar, la canción es de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios. Así que sientanse, digo, de cantarla siempre cuando el Espíritu Santo les llama. Yo vengo de la parroquia Cristo Rey, de San Pedro de Macorís, pertenezco al Ministerio de Santo Sonada, que dirige mi compañero Randy Castro, mi coordinador. Entonces, encantado, felices de estar aquí. Gracias por invitarnos por este momento con ustedes. De nada, de nada. De verdad que Espíritu Santo más hermoso tiene a Ana. Ana, el tema de Déjalo Nacer, Randy nos hablaba de algo también que tú tenías, que el tema del aborto, el tema de la canción que el Espíritu Santo te dejó guardadita para que en el momento saliera la luz, porque Dios es en el tiempo. Hablando un poquito de esa canción. Sí, es. El tiempo de Dios es perfecto. Y escuchamos mucho este, pues, esto que se ha convertido como una frase popular, pero no es, es algo profundo, algo que solo en el Espíritu podemos comprender. El tiempo de Dios es perfecto. A sinceridad, no, no, todavía yo misma no entiendo por qué el Señor quiso poner eso así como en mi corazón. Pero sí ha sido una experiencia maravillosa trabajar con esta misión de Déjale Nacer. Surgió en un momento muy delicado, muy complicado, en el que estamos tratando el tema del aborto en nuestro país. Y, bueno, ha sido una lucha constante, ha sido algo increíble, ha sido mucha oración, mucha ayuda de mis compañeros del ministerio, de los hermanos, de las comunidades, porque ciertamente es un tema muy delicado, es un tema muy especial y con muchas ramas y profundidades. Entonces, bueno, aprovecho para pedir a los hermanos que nos escuchan, pues, que oremos constantemente, oremos constantemente, sobre todo con el Santo Rosario, por esta inquietud, por esta intención tan importante dentro de nuestra iglesia, y sobre todo nosotros los carismáticos, ¿verdad? Que tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, para que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza de poder luchar a favor de la vida. Ana, ¿y ya está disponible esa producción, o está en camino, o qué se está cocinando? Como te decía anteriormente, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil trabajarla, pero gracias a Dios, después de muchísimas circunstancias, de mucha guerra, pues, hemos logrado este mes, saldrá a la luz. Bien, gloria a Dios. Excelente. Ya vamos a ir a la Casa de la Renovación a obtener ese CD, ¿verdad que sí? Dios mediante. Sí, pues bien, pues no esperemos más, entonces vamos a escuchar esa preciosa voz de nuestra hermana Ana ahí, déjalo nacer. Sí, pero yo quiero corazón también en fuego, porque no saben poder, yo estoy aquí un poquito, bueno, un poquito ahora, Kio, vamos a escuchar primero la de déjalo nacer, ¿verdad? Así que Ana Manzuel está con ustedes. Pero déjalo nacer no iba, bueno, vamos, dale. Déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer, déjale nacer. No es casualidad que esté dentro de ti, si ante Dios no existe la casualidad, no. El regalo más hermoso es la vida que nos da, no le niegues el derecho de vivir. Siente su corazón, no le has visto crecer, ya muy dentro conoce tu voz. Siente su palpitar, que se niega a creer, que no le amas por igual. Déjale nacer, que pueda respirar, y ver la luz del sol, tu rostro conocer. Que pueda sobrevivir, sentir la libertad, y en el silencio decirte, mamá. Déjale nacer, que el miedo y el dolor, no aparte sus huellas de tu amor. Permítale vivir, permítale vivir, la vida es una bendición. Oh, déjale nacer, oh, déjale nacer. Déjalo nacer. Bueno, gloria a Dios, que eso sigue edificando a muchas. Yo quiero, aparte de felicitarte, también invitar a Edward, a Randy, porque yo me dejo guiar del Espíritu Santo y a veces me emociono. Randy, también, Edward, ven a todos los servidores para cerrar con corazón en fuego, ¿verdad? Así que vamos a invitar, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos como carismáticos, vengan. También las personas que están orando en esa intercesión, que no se ven detrás de cámara, vengan también con un corazón para que cantemos y despidamos el programa con esta canción hermosa. Y recordarle a todos los que están en sintonía, esto es la renovación, lo que ustedes ven detrás también. Y vamos a ponernos con ese corazón en fuego para que, vente con ustedes, ahora, estemos a sí mismos con esa gracia de Dios, con ese Espíritu Santo y esa chispa que nos caracteriza. Así que con esta canción, mis queridos hermanos, ¿dónde estás Ruso? Ah, porque voy a Ruso de aquel lado. Ah, al lado de ella, de la cantante. Un lado de la cantante. Ruso tu ubicó de una vez en el lado. ¿Damián? Bien, entonces, entonces, corazón en fuego. Esta es la canción, Damián, de Corazón en Fuego. La canción oficial de Corazón en Fuego. Viene más. Así que ha tenido que hablar. Cae desde el cielo, pentecostés, va recorriendo todo mi ser, de la cabeza hasta los pies. Ya siento el fuego descender, sopla de los cuatro vientos, pon mi corazón en fuego. Sopla de los cuatro vientos, pon mi corazón en fuego, sopla de los cuatro vientos, pon mi corazón en fuego. Sopla de los cuatro vientos, pon mi corazón, mi corazón. Un corazón que cante, que dance, que alabe, un corazón que brinque, que adore, que exalte. Un corazón que dance, que cante, que alabe, un corazón que brinque, que adore, que exalte. Sopla de los cuatro vientos, pon mi corazón en fuego, sopla de los cuatro vientos, pon mi corazón, mi corazón en fuego. ¡Viene más! 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 ¡Viene más!